Para comenzar ahora sí en materia, antes de poder evolucionar cualquier proyecto, cualquier producto, cualquier organización, tenemos que entender qué generación es, porque no solamente es en la generación comercial ni las tendencias del momento, sino primero es cómo poder encontrar ese vínculo de comunicación. No han detectado que en las personas que son de la misma edad la comunicación es perfecta, fluye. ¿Cierto que sí? Claro, porque ya sabemos cuáles son las palabras claves, y más si de pronto son del mismo país, del mismo país, todo fluye. Entonces es una de las claves de cómo puede empezar a comerse el mercado como tal. Y empezamos con la primera generación, que son los baby boomers, son personas nacidas entre 1946, y 1964, donde las tecnologías, ya las tenemos claras, cómo son, la comunicación en su momento precarias, son reflexivos, algo lentos, y tienen un orden y estructura multilitaria. No es malo, sino es entender cómo realmente funcionan estas personas que nacieron en esta generación. Vámonos para la generación X, que aquí nos vamos ya como aumentando en la edad. Son personas nacidas entre 1965 y 1979, ya tienen una implementación poquitico más alta en tecnologías, en información y comunicación, aún precarias todavía, para la razón de ser, donde, sí, no es malo decirlo, pero es la verdad, ¿cierto? Y no significa que tenemos que conocer eso, pero si ya sabemos de antemano cómo funciona, pues bueno, vamos a mejorar, y no necesariamente tenemos que tener la habilidad de opinar, porque puede vincular a las personas. La comunicación ya es un poquitico más agresiva que los baby boomers. Ya ahí entran a jugar las carticas y los telegramas, bueno, en fin, cómo se enamoraban en ese momento, esa punta de cartas, ya ahora es con perra y otros cuentos muy diferentes. Somos algo reflexivos, lentos, me incluyo porque yo soy de esta generación, por un mes soy de esta generación. Pero nuestra estructura mental está basada en logros y letras. Esa parte es supremamente clara. ¡Gracias!